le damos la bienvenida a todas las personas que empiezan a unirse a esta sesión informativa el día de hoy presentaremos este webinar desde el área de consejería académica y relaciones internacionales de Colfuturo y nos encontramos el día de hoy con Santiago Méndez, él para este caso será quien nos brinde toda aquella información fundamental y muy importante sobre las becas suiza. Para que todos tengamos un contexto de ello desde el año 2019 Colfuturo en el marco de la relación cooperativa que tiene con el gobierno suizo estableció un convenio cuyo propósito es el de realizar la promoción de becas anuales que se ofrecen a estudiantes extranjeros interesados en realizar estudios de doctorado, postdoctorado o estancias de investigación en este país. Estas becas en términos muy amplios incluyen la cobertura de gastos tales como manutención, seguro médico, cotequetes y más, pero bueno sin más preámbulos le voy a dar la palabra a Santiago. Santiago muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, estamos muy felices de poder escuchar todo lo que tienes por contarnos, así que adelante. Muchísimas gracias Karen, muy buenas tardes, muchísimo gusto, mi nombre es Santiago Méndez, yo soy colaborador de cancillería de la embajada suiza y también pues encargado en ciertas partes de los temas de las becas de excelencia ofrecidas por el estado suizo. El día de hoy les vamos a hablar sobre las becas que están actualmente vigentes para lo que sería ya año 2025-2026. Bueno, esto es una breve introducción sobre estas becas de excelencia, esto es un programa que está enteramente ofrecido por el estado suizo, digamos no son becas que pertenezcan a una universidad en particular, sino es el estado suizo quien se encarga justamente de gestionar este tipo de becas, pues que por eso mismo están limitadas hasta cierto punto, yo eso también se los voy a contar enseguida. Estas becas están principalmente enfocadas en los temas de, como dice aquí, colaboración internacional y fomentar el intercambio académico y cultural entre Suiza y más de 180 países, dentro de los cuales pues Colombia es uno de estos países. Estas becas, el limitante principal que vale la pena comenzar por ello, es que como son del estado suizo, ellos se enfocan principalmente en innovar y descubrir ciertas cosas de diferentes campos, principalmente el científico, es el de los más apetecidos digamos en Suiza, por ende exigen que la persona ya esté para cursar bien sea un doctorado o bien sea ya a nivel de magister tener ciertos proyectos de investigación que también le interesen al estado suizo o la tercera ya sería en temas principales de postdoctorado, que es como la beca más alta que ofrece el estado suizo en este momento. Este es un breve video en el cual se explica la generalidad ya del sistema de estudio suizo, como les decía anteriormente, en estos temas de doctorado de investigación y postdoctorado son en los que hay en este momento convenio con Colombia, usualmente también se manejan la parte de lo que es las carreras artísticas, pero hasta el momento el gobierno suizo y colombiano no han logrado pues un acuerdo para ya poder digamos ingresar a este convenio, por ende son solamente estos tres los que se ofrecen en este momento por parte del estado suizo. No obstante, cabe mencionar también que no es totalmente un limitante hacia las becas en Suiza como país, dado que en Suiza actualmente reconocidas hay 12 universidades, de las cuales 10 son cantonales, cantonales quiere decir que pertenecen, como digamos acá en Colombia nos dividimos por departamentos, los cantones serían los departamentos en Suiza, hay 10 universidades cantonales, cada una se enfoca en ciertas cosas, unas digamos manejan programas muy similares, pero hay otras que sí están totalmente enfocadas en temas, bien sea, no sé, por ejemplo hablarles de la ETH de Zurich, que está enfocada en tema principalmente científico, o hablarles de la Universidad también Internacional de Ginebra, la cual se enfoca principalmente en el desarrollo de derecho internacional, de IH, o también de las relaciones internacionales. Así como por darles un panorama un poco general de estos temas. Como les digo, son 10 cantonales y dos politécnicas. Las politécnicas se manejan ya a nivel federal. Estas dos politécnicas suelen ser las que mayor calidad y categoría académica han alcanzado, como les nombré anteriormente la ETH de Zurich y la EPF del de Lausanne, que son las dos universidades que ya se manejan a nivel federal, y suelen ser también junto con la de Ginebra, Sangal y Berna, las que suelen ofrecer más becas particulares, ya sea no directamente a nivel de doctorado, sino para ya, digamos, un nivel de maestría, por ejemplo. Le daré play aquí al video, en este ustedes, está en inglés, no, no, ellos usualmente manejan los tres idiomas oficiales que tiene Suiza, son cuatro, pero pues los oficiales que maneja el gobierno son tres, en este caso, y usualmente el inglés siempre lo tienen, dado que muchísima gente, como pudieron ver, 180 países manejan convenios directos con Suiza, para fomentar el intercambio académico. Le daré play aquí al video. Santiago, disculpame, no sé, no estamos escuchando el video. De acuerdo, déjame un segundo, porque ya normalmente estaba compartido el sonido. Sí, ya escuchamos, Diego, gracias. ¡Suscríbete al canal! Los comunes son responsables por la educación compulsory. La educación compulsory falls under la remit de los cantos y el gobierno federal. Algunos dos de los adolescentes completan vocación, educación y training programas following su educación compulsory. Unos dos de los estudios de la educación o upper-secondario especialista oferencia a la educación general. A un 90%, la proporción de los jóvenes completan la educación de la educación es muy alto. La graduación representan un diploma o degree y un tercer ganan una profesión profesional profesional. El sistema de educación en Swiss. Una de sus características clave es la permeabilidad entre los cursos de educación. La decisión que haces cuando terminas la escuela compulsoría, puedes siempre cambiar la dirección de la tarde. Esta permeabilidad es un gran factor en asegurarse de las oportunidades a las que los cantos son muy fuertes. Buena educación y entrenamiento debería permitir que todos los niños, adolescentes y jóvenes adultos a vivir. La educación de los diferentes idiomas presenta un desafío único y una oportunidad para aprender otras lenguas nacionales. Hola. 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 Hola hola. Hola, hola hola. ¿Listo? ¿Ya me escuchan nuevamente? Sí, Santiago. Ok. Listo. Entonces, tal y como pudieron verlo anteriormente, en el sistema suizo está claro que el tema realmente que les interesa a ellos es la capacidad académica de la persona. Bueno, tal como se explicó brevemente al principio, lo que realmente cuesta en Suiza es el tema de la vida, o sea, de vivir allá, porque realmente los temas ya académicos no suelen ser tan costosos, o por lo menos en temas ya cuando la persona entra a becada, usualmente no tiene que pagar absolutamente nada de lo que va a ser el costo académico, e incluso pueden llegar a acceder a estipendios justamente que el mismo Estado Suizo o la misma universidad les va a brindar para que ustedes se puedan sostener mensualmente e incluso pueden llegar a quedarse, digamos, en los campuses que tienen las diferentes universidades allá en Suiza. El tema de sostenerse en Suiza también va más enfocado, pues académicamente hablando, a la capacidad justamente de la persona de guardar cierto tipo de notas, de mantener justamente los promedios, dado que esto es lo que les importa a ellos realmente y en lo que evalúan si la persona justamente es apta o no para cumplir con este tipo de carreras. En estos tipos de becas ya de la excelencia suiza, concretamente, están las estadías de investigación, tal y como lo nombraba anteriormente, en este caso digamos que la persona no tiene que ser doctorada ni tiene que estar a un nivel de este tipo para poder acceder a este tipo de becas. Estas son becas más de proyectos de investigación, los cuales sean aceptados y le interesen justamente al Estado Suizo. Ellos se encargarán justamente de mirar de qué forma los vinculan, bien sea con una universidad o si ustedes ya vienen vinculados con alguna universidad para este caso, el proceso pues será muchísimo más rápido. Ya los temas de doctorados establecen un tiempo máximo de tres años para la estancia en Suiza. Esto cabe mencionar que tiene también la probabilidad de que si a la persona le va bien durante su estadía en Suiza pueda directamente después de estos tres años, incluso antes de terminar estos tres años, firmar contrato, bien sea con la universidad como profesor de apoyo de investigación o bien sea firmar con alguna empresa ya privada que también le interese a Suiza directamente. El tema de los postdoctorados, digamos este sí es un poco más restringido, dado que el nivel que exigen es bastante alto. La diferencia de este es que estas personas de postdoctorado sí se van casi en calidad de trabajadores, dado que sí van a apoyar plenamente en proyectos que estén desarrollando en Suiza y asimismo tendrán un salario habitual de una persona pues suiza como investigadora o como sea justamente contratada esta, bien sea por la universidad o por la entidad que sea del Estado Suizo. Estas becas de investigación y doctorado tienen ciertos criterios de elegibilidad. Estos criterios ya al final de la presentación les pasaré todos los datos relevantes y los links también en los cuales ustedes pueden ingresar y encontrar la información ya directamente y tenerla a la mano por si deciden ya comenzar a armar carpetas para poder justamente aplicar este tipo de becados o para tener ya digamos la información general que se les va a exigir dado que año a año lo que cambia principalmente son las edades que exigen para las personas que se vayan a presentar a estas becas, pero los requisitos siempre suelen ser los mismos. Estas tal y como dicen, pues ya la primera parte de elegibilidad pueden ser aplicadas a todas las universidades, escuelas superiores de ciencias aplicadas o como las escuelas politécnicas federales justamente que les hablaba anteriormente y los cuatro institutos de investigación que muchas veces tienen convenio y están manejados por las mismas universidades o ya son institutos de investigación que pueden ser de alto nivel al estilo del CERN, por ejemplo, que ya es un instituto de desarrollo tecnológico muy grande entre Suiza y Francia, los cuales bastantes colombianos pues también participan en proyectos de investigación allá. Los criterios de selección entonces exigen un promedio mínimo de notas universitarias entre lo que sería 3, 7 y 5, por los temas ya hablando de idiomas en Suiza, son tres idiomas oficiales los que se manejan, son cuatro idiomas los suizos, están en primer lugar el alemán, este varía bastante dado que dependiendo la región de Suiza se habla lo que se conoce como dialecto, entonces son dialectos de suizo-alemán los que se hablan en las diferentes partes de Suiza, siendo este un país muy pequeño, pero sí tiene una diversidad cultural y de lenguaje muy alta. La segunda parte, o sea, es más o menos el 62-3% de Suiza, que es la Suiza alemana, después viene ya la parte suiza-francesa, y después ya viene la parte de la Suiza-italiana, que es ya la menor parte. El cuarto idioma es un idioma conocido como rumange o reto-romanum, es un idioma casi extinto que no se maneja oficialmente, entonces este ya es más a nivel cultural que a Suiza le gusta preservarlo. Bueno, los beneficios que tienen varias universidades, en este caso de Suiza, es que para ustedes ya cursar sus estudios, muchas de ellas les ofrecen ya el programa directamente en inglés, entonces ustedes no van a tener, digamos, que saber perfectamente alemán o francés o italiano para poder ustedes justamente aplicar a estos tipos de becados. Ellos estos temas del idioma lo piden principalmente a nivel básico, ya para la vida cotidiana de la persona que vaya a estar viviendo allá. La licenciatura, o la equivalencia a una licenciatura, puede ser un pregrado y ya un posgrado, digamos, de maestría o algo por el estilo, lo piden que sea obtenido antes del 31 de julio del 2024, para que justamente se puedan tener ya los papeles al día, y físicamente sea comprobable todo el hecho de que la persona ya ha cumplido con ciertos requisitos de titulación, y puedan acceder a estos programas. Como les mencionaba anteriormente, los solicitantes también deben haber nacido después del 31 de diciembre de 1989 para poder aplicar esta beca. Es fácil, digamos, determinar este tipo de edad que exigen, dado que el próximo año ya serán máximo personas hasta el año 90 las que podrán aplicar este tipo de becas. Entonces, aquí hablan que solamente son válidas las solicitudes, esto va principalmente para lo que son doctorados y postdoctorados, cuando están respaldadas por un asesor académico de la universidad elegida. Es decir, ustedes para... Esto creo que lo explicaré después, ya cuando sea la parte en la cual explico la generalidad del trámite que se debe hacer para hacer la aplicación. Lo que son becas de investigación y doctorado, el Estado Suizo tiene un estipendio de 1920 francos mensuales, los cuales el Estado Suizo les brindará cada mes, principalmente para que la persona pueda sostenerse allá. Como les decía anteriormente, es normal que tanto la universidad o bien sea el Estado Suizo, les pongan ustedes lugares en los cuales puedan justamente habitar, porque de las cosas más costosas que se pueden encontrar en Suiza son los temas del alojamiento realmente. Entonces, digamos que esto principalmente ya es para la vida cotidiana de la persona. Como les decía anteriormente, una beca ya postdoctoral ya asciende hasta los 3.800 o 4.500 francos mensuales porque la persona ya pasa de ser alguien que está proponiendo una tesis a llegar allá a desarrollar un programa de investigación, por ejemplo. Entonces, esta persona ya se toma tanto como estudiante, pero principalmente como trabajador, digamos ya, para migración Suiza en este caso. Bueno, entonces, como decía anteriormente, información que ya les di, es para investigadores extranjeros con títulos de máster o doctorado en cualquier disciplina. Aquí en esta segunda parte de las becas artísticas, lastimosamente, como les decía anteriormente, Suiza y Colombia todavía no han llegado a un acuerdo sobre este tema y por ende no reciben todavía aplicaciones a las becas artísticas que ofrece Suiza. Lo de haber nacido después del año de 1989. Ya bueno, es otra vez temas de arte. Estas estancias de investigación, pues tal y como lo decía, ya están únicamente enfocadas en desarrollar ya proyectos de investigación con profesores internos de universidades suizas, los cuales, pues serán los que avalan y también serán tutores del proceso que se esté llevando en Suiza. Entonces, ellos usualmente les estarán pidiendo mensualmente reportes y temas de este estilo, tanto la universidad como el mismo CEFRI, que viene siendo la parte estatal que se encarga del tema de las becas. Ya también, como les decía anteriormente, el tema de la duración, hay unas que están propuestas para ser extendidas, otras que sí se limitan al tiempo que está y ya no hay, digamos, una opción de poder extender el tiempo o bien modificarlo. Pues no obstante, como les mencionaba anteriormente, es muy común que las personas que salen para hacer, bien sea proyectos de investigación o postdoctorados, en los doctorados pasa de pronto un poco menos, las personas se suelen quedar en Suiza, bien sea varios años o hay profesores, pues, que conocemos de allá que ya llevan 25 años viviendo en Suiza y, pues, son de origen colombiano. Este es un pequeño video que ya va enfocado directamente al tema de las becas, ya no es el sistema suizo de educación, sino es un tema meramente enfocado en las becas de excelencia suiza. Aquí quería de pronto nombrarles que este año nosotros tenemos una persona que se va a ir, justamente esta persona ingresó por Colfuturo y a pesar de lo que piensa de pronto mucha gente, que esto simplemente va enfocado en temas meramente científicos y de las áreas que de pronto no tocan tanto las ciencias sociales, y es una idea un poco errónea, dado que muchas de las personas justamente que se van, es para desarrollar temas, pues, principalmente lo que hemos visto son en temas sociales de resoluciones de conflictos, en temas de derecho internacional, entonces es para justamente promover un poco la idea de que no es meramente lo científico, sino también hay muchas universidades que están bastante interesadas en poder desarrollar ya en diferentes ámbitos sociales tal y como se va la persona ahorita, la cual justamente va a ser un desarrollo en temas de post-conflicto y resolución justamente de conflictos, fue la que mejor, pues, prácticamente puntaje sacó en el CEFRI y la que se va ya ahorita a finales de este año. Entonces aquí les pondré este video, porque tengo que salirme nuevamente para activar el sonido y les pondré ya este breve video para explicar brevemente el tema de las becas de excelencia en Suiza. Sí, Santiago, podemos escuchar. Thanks to Swiss government excellent scholarships and so help build a better future for our world. Our vision is to promote intellectual exchange thanks to Swiss government excellent scholarships and so help build a better future for our world. For a small country like Switzerland, openness and exchange are crucial to ensure a prosperous, peaceful and sustainable future. Exchange of ideas in all areas of knowledge. Young, ambitious, talented people from other countries receive a public grant to conduct research at a Swiss higher education and Swiss government excellent scholarships are part of the Swiss government international strategy for education, research and innovation ERI. They raise Switzerland's international ERI player. The state secretariat for education, research and innovation invite the best young researchers from around the world to apply. The grant is available to postdocs and talented students of the arts pursuing their initial master's diplomacy. The scholarships are available to nationals of countries which have diplomatic relations with Switzerland. With developed countries, scholarships. Swiss embassies can provide information about the grant and accept applications directly in over 180 countries. All applicants need to show that they have an academic assessment. All applications must therefore include a letter of support from the host professor in Switzerland as well as a research proposal. The applicant and the academic supervisor then... The Federal Commission for Scholarships for Foreign Students FCS or ESCUS in German is made of 16 members from Swiss higher education institutions. The commission awards the grants of regents to researchers and 10% to students of the arts. Central criteria for selection of their research and allow them to expand their professional network and improve their academic knowledge and methodological skills to help people from around the world and strengthen international cooperation with grants. Switzerland has supported young researchers with national scholarships since 1961. So far, receive support and form part of the continuously expanding alumni network. Scholarships really do change many young scholars' lives and shape who they become. We repeatedly hear this message from former recipients to stay in contact with their colleagues and friends they make in Switzerland and so strengthen relationships between people and institutions in their countries. Listo. ¿Me escuchan? Listo. Listo, perfecto. Entonces, como pudieron ver así a grandes rasgos en este corto video se explica básicamente cómo el interés justamente de Suiza de hacer estos intercambios ya académicos explican justamente cuáles son los campos que son de gran interés para las universidades suizas nombraron las 16 yo en un principio dije 12 puesto que no conté pues los cuatro centros de investigación que también se manejan y bueno vamos a pasar a ver tal proceso de solicitud en el cual ya es enfocado meramente en el tema de aplicación este tema de aplicación comienza con Call Futuro o ICTX que son las dos entidades que el gobierno suizo ellos mismos escogieron para que hicieran la primera etapa justamente de preselección de los estudiantes que van a asistir a estas becas entonces ustedes tendrían que ya tener la carpeta completa y ya en un momento también les doy las fechas en las cuales se abre la convocatoria de hecho en este momento ya están abiertas y les doy la fecha también de cierre para que con el tiempo prudente puedan organizar la carpeta esto es muy importante dado que pues el gobierno suizo es muy riguroso con el tema de que la carpeta esté completa y en orden es decir que si al momento digamos de ya nosotros aquí en la embajada recibir alguna carpeta que le falte algún documento o esté incompleto o haya algo digamos que nos soliciten a nosotros recibir y no esté en la carpeta nosotros no podríamos recibir carpeta y ya en este caso si logran hacerlo en el tiempo que queda hasta que cierre la recepción podrían subsanar esto si no ya les tocaría pues aplicar hasta el próximo año entonces como decía anteriormente alguna de estas dos entidades recibe las carpetas hacen la primera revisión ellos no la remiten a nosotros nosotros hacemos justamente la segunda revisión y cuando ya estamos totalmente seguros de que la carpeta está completa la enviamos justamente ante el CEFRI estas carpetas se van físicamente directamente a Suiza donde ya el Ministerio de Educación Suizo por medio del CEFRI va a hacer las revisiones exhaustivas de las carpetas y van a justamente decidir quién puede ser acreedor ya a una de estas becas ya les confirmaré el dato pero tengo entendido que para Colombia son 10 cupos que se abren normalmente en los años anteriores se han presentado varias personas pero esto es otro digamos otro dato que me gustaría dar para para que se animen a presentarse a esta beca dado que en los últimos años siempre son alrededor de una a cinco personas las que terminan presentando y entregando totalmente los documentos entonces digamos que se reduce un poco más el acceso a estas becas pero siempre de estas personas que se han presentado por lo menos una dos o tres son seleccionadas para acceder a este tipo justamente de becas en Suiza nosotros solemos recibir la confirmación ya al siguiente año la fecha de cierre es para estas solicitudes ya se las comento pero tengo entendido que es en noviembre un segundito si esta fecha es en noviembre y ya más o menos lo que puede ser mayo junio del siguiente año es decir del 2025 sería la fecha en la cual estaremos recibiendo ya respuesta del ministerio suizo de las personas pues que fueron seleccionadas para participar en este tipo de proyectos ya hablando concretamente del tema de la vida en Suiza de por qué Suiza como país y que ofrece Suiza como país debería comenzar ya en el tema académico que son unas universidades que suelen estar altamente ranqueadas como les decía anteriormente ya según el enfoque de cada persona se puede ya hacer la búsqueda de cuál es la que ofrece mejores programas o bien sea programas más específicos frente a lo que se quiera buscar y aplicar pues directamente a estas por dar así pequeños ejemplos la ETH por ejemplo de Zurich de la cual pues nombro tanto es la que mejor ranqueada está en este momento en Suiza esta universidad ha tenido alumnos que han sido premios Nobel dentro de los cuales se destaca uno que no fue alumno directamente pero si fue un profesor de esta universidad que fue por ejemplo Albert Einstein quien estuvo también dando cursos acá en la EPFL de los han han hecho proyectos digamos la semana pasada salió que estudiantes de esta universidad lograron desarrollar por ejemplo un microchip del cual ya se le conecta a la persona del cerebro y pueden comenzar digamos a escribir pues según no sabría yo explicar cómo es este mecanismo dado que se sale un poco de mi de mi campo pero es un mecanismo con el cual las personas que tengan ya digamos discapacidades físicas puedan mentalmente redactar textos virtualmente con una simple conexión que estas personas por medio de proyectos de investigación lograron desarrollar digamos en esta universidad de Lausanne la multiculturalidad tal y como lo vieron en el video anterior es uno de los factores también que me parece más importante es de Suiza dado que muchísimos estudiantes a nivel mundial llegan a estudiar a Suiza bien sea desde incluso el colegio o el pregrado siempre ustedes van a estar en contacto con personas de todo el mundo o en otras ciudades más que en otras lo que puede ser de pronto Ginebra o Zurich son las ciudades más internacionales incluso Basel también son las que tienen como los intercambios más grandes de estudiantes Ginebra dado a su carácter internacional como bien nos saben pues allá se encuentra la segunda sede más grande de la ONU sede permanente de la ONU está la sede principal del Comité Internacional de Cruz Roja y están todas estas ramas de la ONU como UNICEF como la Organización Mundial del Trabajo la Organización Mundial del Comercio todas estas tienen sede principal en Ginebra por esto mismo creo que la Universidad de Ginebra también se enfocó tanto en desarrollar sus programas de relaciones internacionales y derecho internacional humanitario y se destacan a nivel mundial por esto también ya Zurich está más enfocado en el tema pues privado de la empresa privada allá pues sede también principal de la FIFA sede también de varios bancos tanto suizos como de otros países entonces digamos que hay bastantes oportunidades también de conexión en este tipo de lugares si ya de pronto el interés va más hacia los temas de nanotecnología pueden estar mirando en la Universidad de Bernal la Universidad de San Gial que ofrece muchos programas enfocados hacia este ámbito en base es una ciudad que es mundialmente conocida también porque tiene las farmacéuticas más grandes de Suiza como Novartis La Roche diferentes de estas que están presentes a nivel mundial y estas universidades ofrecen cosas bastante importantes además de esta multiculturalidad y de la y también como decirlo de esta amplitud de idiomas que manejan dado que pues Ginebra si es totalmente francés Zurich totalmente alemán pero ustedes ya pueden llegar digamos a una ciudad como lo que es Basel Neuchâtel bien a cualquiera de estas ciudades y en estas ciudades usualmente las personas suelen ser bilingües por ende los programas que ofrecen ustedes pueden escogerlos bien sea que estén en francés o en alemán y en la vida cotidiana van a poder también comunicarse en ambas lenguas sin tener ningún problema el cantón de Friburgo también maneja mucho este tipo de dualidad idiomática entonces es algo bastante interesante que siento que también le fomenta una buena formación a la persona al tener tanta persona que viene del extranjero siento que las redes también que se puede crear una persona estudiando en una universidad en Suiza son bastante amplias dado que en una clase por darles un ejemplo en una clase en la cual yo estuve de 16 personas había una sola que era 100% Suiza el resto eran personas de todo el cualquier parte del mundo donde ustedes puedan imaginarse hacia África Latinoamérica entonces digamos que si es un ambiente muy enriquecedor culturalmente hablando de relacionamiento también lo que llamamos networking entonces siento que si es una oportunidad bastante bastante grande ya enfocándonos de pronto en la parte de el hábitat que tiene Suiza es un país bastante pequeño pero al ser bastante pequeño está en la mitad de Europa entonces tienen ustedes también la posibilidad de ver todo el alrededor Francia Alemania Austria Liechtenstein que es todavía más pequeño que Suiza pero pues siempre es interesante de conocer este tipo de lugares Italia entonces ya en Suiza particularmente es de los países que tiene los estándares de vida más altos de Europa de hecho es un país en el cual muchas personas inclusive europeas las migraciones más grandes que ha tenido Suiza de 50 años a hoy en día son migraciones de alemanes principalmente franceses también italianos entonces esto es algo que también fomenta a darse cuenta de la calidad de vida que tiene Suiza como país y personas pues de estos países que también tienen una calidad de vida muy alta deciden intentar migrar a Suiza es un país que maneja pues los temas de la tranquilidad los temas también de la producción y la calidad digamos de lo que producen lo que ustedes se han dado cuenta que son mundialmente reconocidos por temas de navajas chocolates medicamentos temas de relojería todas estas siento que son dentro de la generalidad de lo que me viene ahorita a la mente cosas que los suizos hacen incluso ellos creo que han logrado hacer maestría en tener diferentes recursos recursos de diferentes lugares y ellos pues elaborar como este producto final al cual le ponen justamente esta calidad Suiza que lo vuelve algo ya de cierta forma no de lujo propiamente pero sí con unos estándares muy altos de calidad Suiza es un país también extremadamente tranquilo los sistemas de transporte están conectados perfectamente entre ciudades entre pequeñas comunas porque pues al igual que toda Europa está conectada por trenes buses incluso hay sistemas de pequeños barcos que les pueden ayudar a atravesar ciertas partes de los lagos entonces siento que sí que los temas de movilidad y vivienda pueden ser bastante amenos a la hora de estar en Suiza esto ya entonces sería para terminar si quieren les puedo más bien dejar un correo aquí en la presentación no sino en el webinar para que cualquier pregunta concreta que ustedes ya quieran digamos aplicar o sobre algún documento que tengan que reunir sobre si alguna información que hayan recibido para que la consulten ya directamente con nosotros aquí estas páginas que yo les dejo es la primera es la Comisión Oficial Federal de Becas dentro de las cuales de ahí saqué el video que les presenté el segundo video es decir que en esta página ustedes pueden encontrar directamente lo que son los requisitos para postular estas becas pueden encontrar las fechas pueden encontrar cuántos cupos y para Colombia digamos que la información toda 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 el Ministerio Suizo la suele publicar públicamente acá en esta en esta página ya la información sobre universidades para estudiantes colombianos en Suiza se ve también en una página oficial de Suiza que es manejada por la EDA que es el Ministerio de Relaciones Internacionales Suizo aquí también están ambos links ya que están manejando tanto ICETEX como con futuro todos estos como les decía anteriormente se los puedo hacer llegar directamente bien sea el correo o les parezca esta página de studyinswitzerland.plus se la recomiendo bastante dado que es una página esta y otra que también les puedo nombrar que es swissuniversities.ch son páginas en las cuales ustedes ya pueden ingresar directamente a averiguar concretamente por universidad por programas y pueden establecer contactos directos con las universidades suizas dado que pues el estado suizo de esta parte si no se encarga ellos no publican digamos informaciones directas sobre universidades a menos que la universidad se los pida concretamente y es más para temas de requisitos ustedes se van a dar cuenta por ejemplo que este año la ETH de Zurich les puso ciertos requisitos especiales para que ellos justamente los publicaran pero es la única universidad de Suiza que hasta el momento hizo esto ya la última página es sobre vida en Suiza y ustedes pueden ver temas de como les decía anteriormente transporte vivienda costos de vida idiomas y ciudades en los cuales se hablan si todos los temas digamos más de facilidad hacia una persona que quiere digamos ya mirar a Suiza por cualquier motivo no únicamente digamos por temas de estudios entonces pues no sé si de pronto tienen alguna pregunta o tienen bien así es Santiago muchas gracias de antemano por toda la información que nos brindaste por el tiempo y la disposición en el chat tenemos bastantes preguntas para ti así que te las voy a ir leyendo bien la primera pregunta nos dice perfecto cuando dice conocimientos del idioma del cantón en una parte que nos presentaste Sergio nos pregunta si se refiere a un nivel específico de pronto A1 B1 no o sea realmente me escuchan cierto o estoy muteado ok perfecto ellos pues principalmente lo buscan es no para el tema académico como lo explicaba anteriormente sino para el desarrollo de la vida de la persona en donde vaya a estar porque pues bien sea o sea los suizos mayoritariamente suelen hablar inglés principalmente los suizos alemanes pero no les gusta mucho entonces si es a veces mejor que la persona tenga conocimientos básicos en el idioma que manejan a la ciudad o pues piensen en el cantón usualmente los cantones tienen diversidad de idiomas también entonces principalmente de la ciudad donde la persona pues ya piense dirigir sus estudios perfecto muchas gracias el monto de 1900 francos suizos es tanto para estancias de investigación como para estudios de doctorado efectivamente este de 1920 francos suizos mensuales aplica para los doctorados para los temas de investigación porque como les explicaba anteriormente ya para los doctorados ya es un stipendio más alto ya rosa los 3500 francos es prácticamente un salario mínimo suizo bien ahora si no tengo un título de maestría pero tengo experiencia en investigación después del pregrado ¿puedo aplicar un doctorado? efectivamente podría aplicar podría aplicar cumpliendo con los requisitos pues que bien anteriormente nombrados creo que estos los explican bastante bien en el pequeño video en el segundo en el cual dicen que la persona ya tiene que tener un contacto digamos con un profesor de alguna universidad en Suiza y que este profesor si le haya avalado digamos el proyecto de investigación por ende sí no tiene que ser la persona doctorada pero si tiene que tener un proyecto de investigación que le llame la atención bien sea un profesor en Suiza o directamente ya la universidad por eso le recomendaba mucho el tema de Swiss Universities o el otro link que ahorita también se los puedo llegar en el cual ya la persona puede establecer directamente el contacto con las universidades que sean de su mayor interés muy bien gracias bien el contacto con el docente para investigación o doctorado debe ser de forma independiente lo deben hacer de forma autónoma cada estudiante efectivamente si esto ya le corresponde totalmente al estudiante contactarse con el con el profesor dado que si ustedes se dieron cuenta esto es uno de los requisitos justamente que se pide para poder aplicar esta beca entonces ya es directamente si el estudiante quien le presenta al profesor bien sea el proyecto o bien sea también el proyecto doctoral en caso de que quiera aplicar un doctorado y ya es con la comunicación con este docente quienes les van a dar diferentes temas que les van a pedir o sea les van a pedir una carta justamente de recomendación del docente creo que es otro tema también de la aceptación de este docente para llevar a cabo la tutoría en este proyecto de investigación pero bueno para no alargarme si es meramente la persona la que tiene que hacer el contacto directo con la universidad y el docente perfecto la beca de doctorado exige que el becario trabaje como un profesor asistente no la beca de doctorado pues de mi experiencia de lo que he visto usualmente si los toman en un principio justamente como apoyo a los proyectos de investigación por eso mismo también reciben cierto dinero porque usualmente una persona digamos que se va becada principalmente a una universidad para hacer temas de maestría o este tipo suelen ser ya becas un poco más reducidas por así decirlo los cuales puede que si les den vivienda y de pronto algo de dinero pero pues va a ser mucho más inferior a lo que ya una persona que de cierta forma está trabajando se le va a acordar entonces puede que la universidad si lo contrate digamos que no es un requisito pero si después bien sea el profesor se encuentra muy interesado y hace los trámites pertinentes o bien la universidad en concreto si pueden contratarlo si pueden contratarlo y de hecho ahí ya de pronto la visa de la persona podría mutar a una visa de trabajo y podría ser por más años digamos que las posibilidades allá ya son un poco más abiertas bien para postularse a una beca de doctorado es necesario tener experiencia en la investigación esta persona tiene una maestría en business y toda su experiencia ha sido en una empresa no con un enfoque investigativo entonces es posible que se postule si hay posibilidades de postularse pero pues al igual que mencioné anteriormente tendría que tener todos los criterios y requisitos que exigen al día para postularse entonces tendría que tener si ya digamos un profesor que se le interese en este caso en un proyecto pues de investigación o si quiere aplicar a un doctorado si podría hacerlo justamente no tiene que ser meramente investigativo pero pues la universidad y el docente tendrían que estar interesados en ella entonces esto no es un limitante pero quizás de pronto sí quede un poquito más complicado para aplicarlo perfecto Sofía nos pregunta ¿para la estancia de investigación hay un tiempo límite? sí sí la estancia de menos segundos ya les digo cuánto es el tiempo que acordaron ok ok pues normalmente lo que ellos dicen son 12 meses 12 meses en los cuales suelen ser no prorrogables entonces puede que sean prorrogables pero tal y como decías ya porque la naturaleza del visado de la persona cambia porque o la contrataron o tuvo algún cambio de este estilo pero sí normalmente son máximo 12 meses los que autorizan para para esos temas de investigación bien tengo varias preguntas y creo que es el interés en general para todos sobre el tema de la edad ¿qué tan estricto es ese requerimiento de la edad? ¿nos puedes hablar un poquito más sobre ello? sí esto sí es algo que de pronto también cabe mencionar y es que por sí los suizos son extremadamente estrictos con todo o sea ellos es blanco o negro entonces sí es totalmente excluyente este requisito si la persona ya digamos de paso esta fecha de edad ni siquiera le van a recibir la carpeta o sea ya es algo es algo muchísimo más limitante pero denme un segundo porque por ejemplo para los temas que ya vienen siendo postdoctorales no hay límite de edad pero pues esta ya es una instancia bastante alta a la cual se tiene que llegar porque ya para los PhD ya para todo el resto si establecieron la el límite de edad de máximos nacidos hasta 31 de diciembre de 1989 listo perfecto muchas gracias para aplicar a la beca ¿debo tener carta de aceptación de la universidad? sí en este caso sí porque esto vendría empatándose con lo del profe o sea con la carta que enviaría el docente con la aceptación de la universidad estos sí son requisitos de hecho sí recomendaría mucho ahorita pues creo que si yo envío aquí unos links creo que las personas podrán acceder directamente a ellos porque en este caso digamos hay varias de estas preguntas que están totalmente respondidas ya en los directivos que se publican en el ministerio suizo para aplicar estas becas entonces en este caso un segundo para darles esto bueno mientras Santiago nos da esta información a todas las personas que nos están preguntando por la grabación o por la presentación de esto esto estará publicado en la próxima semana con toda la información al respecto y Santiago al finalizar la sesión nos ayudará con los enlaces que nos mencionó que nos podría compartir en el chat hay forma en la cual yo les pueda llegar a ustedes un archivo pdf o directamente es el link el que tendría que facilitarles si quieres envíame el pdf al correo por el que nos hemos estado comunicando y yo le hago llegar ese pdf a todos los asistentes aquí acabo de enviar la página oficial ya del ministerio suizo en donde explican lo de las becas a nivel general ya les envío lo que es particularmente para Colombia listo Santiago gracias nos dice Juan usualmente los doctorados duran entre 4 y 6 años dado que la beca para doctorado se da por máximo 3 años que opciones hay para los años restantes de acuerdo digamos que estos temas siempre son prorrogables como les decía anteriormente dependiendo de la situación migratoria de la persona si en este caso la persona ya recibe un contrato o si en este caso ya se le propone ser un investigador de planta o un investigador de apoyo puede que su visado mute y en este caso ya la persona puede estar más tiempo en Suiza sin embargo lo que sí es posible es que ya deje de recibir digamos los estipendios que está recibiendo por la beca hasta máximo los 3 años puede que después de eso la persona ya cambie su estatus migratorio y ya empiece a trabajar a ser asistente de apoyo de investigación entonces ya la naturaleza digamos no es en sí el doctorado sino sería que la persona ya está trabajando directamente con la universidad por ejemplo entonces digamos que extenderlo a nivel doctoral como estudio posiblemente no eso ya tendría que ver igual directamente ya por ejemplo con la universidad que lo haya aceptado y con migración del lugar al cual él vaya a llegar pero sí si después ya recibe un contrato o cualquier cosa de estas que le hacen cambiar su estatus migratorio sí totalmente él podría quedarse sin ningún problema perfecto y la última pregunta la embajada tiene requisitos de ingreso o monto mínimo en alguna cuenta para obtener el guisado para estudios de doctorado no realmente la embajada no digamos que para los estudios de doctorado o sea los estudios de doctorado usualmente sí depende mucho del contrato que hagan porque es que hemos tenido dos casos el primero que la persona si la ven es como un estudiante y el contrato dice eso la persona va a hacer un doctorado pero es un estudiante va a ayudar con tal 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 va a recibir un estipendio de manutención de tanto entonces ellos no lo están estipulando como un contrato laboral hay otros contratos ya para doctorado también que cuando la persona se va al contrato ya parece como si él estuviese trabajando entonces pues depende principalmente de esto o sea la dependería sí de la naturaleza del contrato que tengan porque perdón voy a repetir la pregunta por favor el principio de la pregunta sí regálame un segundo la estoy buscando gracias ya la embajada tiene requisitos de ingresos o montos mínimos en alguna cuenta para obtener el visado ok entonces si realmente para temas laborales nos exigen requisitos mínimos de un dinero dado que si la persona va a trabajar se subentiende ya que la persona va a recibir un salario y va a tener como sostenerse en Suiza lo que le importa realmente al gobierno suizo y a migración principalmente de Suiza es que la persona de cierta forma demuestre cómo se va a sostener allá por eso si el doctorado dice que le van a pagar tanto ellos se van a fijar en eso de pronto en los temas monetarios ya si la persona digamos no es por temas de becas que se va porque por ejemplo si la persona se va por temas de beca lo que puede hacer la persona directamente es adjuntar el contrato que firma ya con el ministerio si estoy diciendo yo soy acreedor de una beca o bien con Corfuturo que también Corfuturo muchas veces en este caso según lo que hemos visto aquí en la embajada es que los apoyan muchísimo también en los temas de manutención en Suiza dado que como les decía anteriormente como el costo de educación no es tan alto lo que realmente si se sube un poco es cómo se sostiene la persona estando en Suiza entonces entonces he visto que Corfuturo digamos apoya mucho con estos temas en caso de que se vaya digamos ya de forma privada sin beca ahí a usted si le exigirían de demostrar usualmente piden los extractos bancarios de los últimos tres meses y digamos que no tiene un tope preciso del cual tengan que tener sin embargo para que la persona digamos se pueda ilustrar un poco en el costo de vida lo que puede hacer es buscar ya sea la ciudad a la cual vaya a ir y en Google mirar más o menos un promedio de cuánto es el costo de vida de un mes en tal ciudad porque es que también cambia mucho eso no es lo mismo digamos vivir en una ciudad como Berna que en una ciudad como Zúrico o Ginebra que tienen costos de vida altísimos en todo realmente listo y en relación ya la última pregunta para cerrar esta sesión en relación con eso que mencionabas de la variación que hay entre una y otra ciudad Lina nos pregunta si hay alguna variabilidad precisamente en términos de probabilidades de ser aceptado en la beca según la ciudad o la universidad a la que se desee ir pues la cuestión no es tanto digamos la ciudad o la universidad porque como ustedes ya van a tener que tener un contacto con una universidad es principalmente el desarrollo del proceso bien sea de proyecto de investigación o del proyecto que ustedes tengan como para hacer el doctorado dado que ellos no miran tanto la universidad en sí eso lo tiene que mirar más el estudiante del nombre digamos que tiene la universidad por ejemplo si son personas que quieren meterse ya en temas de ingenierías la ETH creo que podría estar en el top 50 del mundo por ejemplo en estos temas esto no digamos implica que si entra la ETH vaya a ser aceptada más fácilmente por el CEFRI o sea esto realmente ellos miran son los proyectos en sí de investigación y las recomendaciones pues que el mismo docente hace frente a lo que quieren desarrollar estando en Suiza entonces sí no depende tanto de la ciudad o de la universidad sino ya del proyecto que ustedes le quieran proponer digamos al al instituto listo Santiago bueno y no tenemos más preguntas la invitación es a que todas las personas que les surjan inquietudes en el proceso pues se intenten comunicar en este caso con Santiago no sé si nos quieres dejar algún correo o algún punto de contacto sí ya mismo gracias sí a este correo que les voy a enviar acá cualquier duda que tengan frente a cualquier documento que tengan que presentar frente a cualquier duda que tengan frente a una institución o frente a páginas también en los cuales ustedes puedan encontrar digamos información sobre las universidades y esto pueden escribirnos directamente se les brindará todas estas informaciones digamos haciendo de la dieta un poco esto que voy a decir en este correo también cualquier pregunta que tengan frente a temas migratorios hacia Suiza también se les pueden responder sin ningún problema en temas de visados en todos estos temas digamos toda la parte ya consular que maneja la embajada suiza súper bien muchas gracias Santiago por tu tiempo y buena disposición la presentación fue excelente y tuvimos un gran volumen de personas y asistentes que es el día de hoy así que gracias de verdad que esta información es muy útil para todos nosotros muchísimas gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos disponibles y totalmente agradecidos de poder brindarle cualquier información que ayude a una persona a ser acreedora de un becado de este estilo gracias y a todos los participantes muchísimas gracias por sus preguntas por su interés en las becas Suiza los invitamos a estar muy pendientes de las fechas de la convocatoria de los términos las condiciones y todo lo que les interese gracias hasta luego hasta luego gracias Santiago gracias